El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. El vídeo es la educación financiera y criptomonedas. Después del halving de 2020, subieron un montón como FMT, Solana, Polygon, por 300, por 500, por 600, y este tío dice que ha escaneado 1.000 acciones y se queda con las 10 más relevantes. De ahí hemos quitado un par, porque ya las tenemos vistas, pero bueno, está claro que este es el halving 2020, y ha subido un montón, y estamos en el halving 2024, y se supone que esto va a subir una barbaridad. Todavía quedaría, pues, un año de subida fácilmente, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Dice, el mejor camino para predecir el futuro es ver al pasado. Totalmente de acuerdo. En el halving del 16 y del 20 fue un gran crecimiento de ciclo. Pues, fijaos, esto es halving, subida bestial, halving, subida bestial, ¿vale? Veremos, 2024 está siendo un poquito extraño, pero bueno, vamos a ver qué tal. Aquí hay una narrativa, ¿qué narrativa es? Pues, fijaos, Real World Asset, que nosotros nos hemos apuntado a esto, GameFi, Omnichain, inteligencia artificial, memes, 10 cosas interesantes. Pues, vamos a ver cuáles son. Nuclide, capa 1 de blockchain, con un ecosistema colaborativo de datos que impulsa la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje con datos de primer nivel. Ni puñeter idea. ¿Vale? Se han establecido estas asociaciones importantes. Tiene staking y estar listo para los próximos catalizadores que impulsarán el precio. Vamos a ver, Nuclide. Y Nuclide, pues, hombre, 100 millones de capitalización, todo desembolsado. Esto, pues, nos gusta. Esta sí, esta sí lleva en mercado poquito tiempo. Llevará como 15 días, pues nos la apuntamos. Nos apuntamos este modelo. Bueno, a ver, podemos, a ver, esto es un mínimo por 3, sería 300, son por 10. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, algo tan sencillo como poner órdenes de compra entre 0.025 y 0.015 y ya está. Pero esta nos gusta. La siguiente, Eternity Chain, ofrece NFTs, coleccionables, que están respaldados por su token. ¿Vale? Soporta las ventas de creadores, la comunidad y la caridad. Bueno, pues, vamos a ver qué nos pone aquí. Lleva bastante tiempo, salió justo en el máximo, con lo cual fantástico. Se pegó el piñazo, volvió a niveles de 2, 1 y pico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos gusta. Bueno, nos gusta, porque está bastante desembolsado. Entonces, podemos comprar alguna cosa ahora, en esta zona. ¿Vale? Si volviera al 1,5, claramente compra. Entre el 1,5 y 2, compra, 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 compra. Y ahora, ¿dónde está? Pues podemos comprar entre 4,5 y 2,5 y colocar, pues, 20% a 4,5, 20% a 4,5, 20% a 3,5 y 20% a 2,5. Nos gusta. Multiplicador por 5, ¿desde dónde está? Siguiente es Orion. Trade sobre Orion. Plataforma DeFi. Que fusiona liquidez. Descentralizada. Acceso justo y redistribución de la riqueza. Bueno, esto no sabemos. Redistribución de la riqueza. Todo para mí. Tienes aquí, bueno, un gráfico interesante. Salió justo en 2020. Pegó la subida de mercado. La de marzo. Luego la de septiembre, octubre, noviembre. También, no mucho. No nos acaba de convencer. ¿Qué haríamos? Pues seguramente tiene 100 millones de tokens, hombre. Pues si compras lo mismo, entre 0,5 y 1, compraríamos todo. Y ahora compraríamos algo en 1,5, a 1,40, 1,30, 1,20, 1,10 y 0,90. Un poquito. ¿Vale? No es, está bien, porque al final todas estas las hemos cogido. Tras la primera caída, en teoría toca una segunda subida. Primera subida, corrección. Segunda subida, que le pueden llevar a multiplicar por 3 o por 4. Casi todas sacaremos un por 3 o por 4. Artrade app. Real board asset de la industria. ¿Vale? Tiene un marketplace, 3.000 usuarios. Colabora con otras web 3 y 4 artistas. Está listado en los 10 principales techs. Capitalización baja. ¿Vale? Vamos a ver. Artrade. Pues esta tiene muy buena pinta. Esta salió, pegó el subidón. ¿Vale? 1.800 millones de tokens. Estaba bien en la mierda. Subió un huevo. ¿Qué podemos hacer? Pues entre 0,04 y 0,01. Comprar algo. Claro que llegamos un pelín tarde. Pero es normal. Y si vuelvo a estos niveles de miseria, pues compraríamos todo. Estamos hablando, fijaos aquí. En estos niveles, pues a lo mejor la capitalización no llegaba ni a 200.000 dólares. Con lo cual, ha pegado el petardazo. Estas son las que nos gustan. Entonces sí compraríamos. Objetivo, 1 por 10. Esta nos gusta. ¿Vale? En Tanglefi ya hemos hablado de ella. Star Heroes. Es un juego multijugador del espacio. Vamos a ver. Claro, tiene muy poca liquidez y el resto, 700 millones de tokens. Hombre. Puede que tenga una subidita. Entonces sí compraríamos alguna cosa. Pero le daríamos un por dos o un por tres. Poco. No. Nos olvidamos de esto. Las siguientes es Slippers AI Laboratorio. Introduce Him, un virtual boyfriend estupendo. Que utiliza, intenta, inteligencia artificial y blockchain para crear conexiones emocionales digitales duraderas. ¿Qué significa conexiones emocionales digitales duraderas? Ni puta idea. Pero bueno, si esto le gusta a los del manga, pues a nosotros también. ¿Un billón de tokens? ¿Mil millones de capitalización? No. 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 Vale. Entonces, bueno, podemos comprar algo con un objetivo de multiplicar por dos, pero poco más que eso. ¿Vale? No nos metemos en el jardín. All Fitch es un protocolo de crédito descentralizado sobre Ethereum. Que presenta una interfaz para el acceso de los usuarios del sistema de gobernanza con los toques GFI. Vamos a ver. Hombre, tiene la figura típica de salió arriba, se pegó el ostión y volvió y ahora está volviendo a subir. Sí, compraríamos. Yo creo que ya le hemos hablado de ella antes y que compraríamos algo. Pero el objetivo máximo, volver al 11 y ya está. Y vender ahí. Algo. ¿Vale? MC Protocol no lo hemos encontrado. Creo que no sé si estará por ahí. Nos olvidamos de ella. Dux Foundation. Capa 1 de privacidad. Con contratos inteligentes. Protocolo de consenso. Proof of state rápido. O sea, ¿qué es eso? Dirigido al uso financiero. Vamos a ver. A esta ya hemos hablado de ella también. Sí que nos interesa porque al final este puede salir. Perfectamente puede subir hasta la zona de los dos. Con lo cual te tendría un por 6 o por 7. Entonces está aquí en una zona aquí en medio de soportito. Se ve bastante bien el 0.30. Ya hemos hablado. Tiene objetivo primero el 1. 1 por 3 y luego 1 por 6. Bueno, pues esto es de los que da. Nos gusta Nuclide. Eternity también. El Orion este también. Artrade también. Y ya el resto. Nos guardamos un poco. Porque tienen demasiada capitalización. Así que bueno. Pues esto es un ciclo interesante de mercado. Veremos a ver. A dónde llega. Aquí está buscando 1 por 300. Nosotros nos transformamos con 1 por 10. O si ves 1 por 20, mejor. Pero con 1 por 10 nos da. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.